Arrancamos ya la preparación de nuestro querido Huguito Vela, quisiéramos que empiece Don Galito, el especialista en la comida típica ecuatoriana, que nos cuente cuál es su apreciación en cuanto al proceso y vamos de una vez probando, mientras tanto probamos nosotros, usted échenos la mano, ahí contándonos cómo vio. Bueno, primeramente yo, como decía hace un momento, se vio el interés, recubrió a una pieza importante del pollito, que tiene grasa, que es importantísimo, la preparación, los ingredientes también me parecieron acertados. Me preocupó un poquito el interés en la paila, cuando uno trabaja una fritada por el mismo hecho de llevar bastante ajo, bastante cebolla, bastante verde, esto se asienta, al momento de hacer la reducción, hay que tener mucho cuidado, porque tiene que convertirse en una colada prácticamente, no debe quedar en absoluto residuos de cebolla o de ají, que se sienta, debe quedar hecho una colada, y al momento de ya de freír, usted no tiene problema, no se le asienta, entonces está moviendo, moviendo, entonces yo voy a probar este momento, a ver el sabor. Pruebe, mientras tanto, Juanito está listo para calificar, don Galito prueba en este momento. La salsita y queso. La salsita y queso también. Con la salsita, que vale la pena, déjeme decirle, Juanito. Bueno, el trabajo estaba bastante ejecutado en el tema del producto, me hubiera gustado ver encontrar un poco más de grasa de la misma ave dentro del proceso, para que ese confit te ayude a resaltar un poco más los sabores, controlar un poco el tema de la cocina, algunas veces veíamos que levantabas mucho la temperatura, y a veces eso no puedes ocasionar, porque viste que terminaste como quemando un poquito el tema, entonces realmente sería eso. Pero lo demás, bastante controlado, el muslo de pollo pues tiene un sabor diferente a la pechuga, y eso te ayuda también en el proceso de sabor al final. La salsa de queso con albahaca tiene un sabor que contrasta con la fritada, y me parece excelente. Te felicito por tu trabajo, y en especial por el tema de limpieza que tienes controlado. Don Galito, ¿está listo? Sí. Puntaje, por favor, Juanito. ¿Ocho? Mi puntaje es ocho. Yo tengo voto secreto, pero voy a decir, también tengo que dar mi opinión. A ver, a mí me encantó la verdad, me encantó, me gusta. Incluso ese ligerito sabor ahumado, realmente buenísimo. La salsa es interesantísima, muy rica la salsa. Vi a lo lejos que trabajaba con muchísimo orden también, Huguito lo hizo súper bien esa parte. Tiene esa malicia, de la que les decía, esa malicia tiene. Y me uno a lo que decía Juanito, si utilizar la misma grasa del pollo, no generalmente. Lo que está ahí, la piel misma. Pues como cuando hacemos chicharrón de pollo con la piel, dejar que eso alimente el sabor. Es muy atinado, muy acertado lo que dice Juanito. A mí me gustó bastante la salsa. Quizá algo que le habría aumentado yo para la próxima, ya saben, Huguito. Una cebollita en curtidita con tomate, que ese también le da un contraste de sabor y le hubiera aportado mucho color también. Pero me encanta incluso la bateita, el tostado aún no lo pruebo, pero se lo ve de bien. Este es mi voto secreto. Bueno, yo quisiera acotar algo, mi maestro. Yo pienso que estamos dejando a un lado algo muy importantísimo a los concursantes, es el ají. La gastronomía ecuatoriana se caracteriza por ají característicos propios del Ecuador. Así que para los próximos candidatos, perdón, los concursantes, yo sí les pediría que presenten un ají que acompañen. Aquí, por ejemplo, un ajícito de tomate, por ejemplo, ¿no es cierto? Creo que habría resaltado. Listo entonces, 8 y 8, 16, más el voto secreto, tabla con dos calificaciones ahora en pantalla. Huguito se ubica empatado con Silvia en el segundo lugar. La tabla queda entonces liderada por Ani Figueroa con 18. Lo siguen Silvia Ábalos y Huguito Vela con 16. Ariel Ortiz lo sigue y cierra la tabla. Jonti Pantuña con 11 puntos. Recuerden que mi voto secreto no ha sido revelado aún. Puede cambiar todo. ¿Cómo puede cambiar? Como le decimos al gordito, no revela su voto secreto. Así soy yo, misterioso. Todo esto se mantiene en intriga, chiquititos. Estoy así, súper misterioso. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué probaron? ¿Qué opinan de la frita? A mí me gustó. A mí me gustó muchísimo. Muchísimo. Yo le puse atención a esa receta y de hecho la voy a preparar, mi querido Huguito. Me gustó mucho, mucho el sabor. Y de hecho, igual que queden así las cebollitas, le da ese toquecito. A mí me gustó lo probé. La salsa de queso también. Ese toque humado a mí en lo personal también me gustó. Pero lo que sí le voy a felicitar, mi querido Huguito, acabo de probar esa salsa de queso. Qué buena, ¿no? ¿Cómo la de albahaca? Diez. Diez de esas salas. Ahora sí le voy a copiar también a la receta mi salsa de queso. Ahora le voy a poner desde hoy en adelante albahaca. Delicioso. Muy bueno, muy rico. Le dio un toque, pero ideal. Sin duda, sin duda.